Uno, 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 uno. Ey, okay, sí. ¡Venga todos que ya llego! ¡Corri va! Ey, okay, sí. ¡Al aire! ¡Al aire! ¿Pero dónde está Víctor? Ya tengo lista la banda, ya tengo... ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Allá! ¡Allá viene Víctor! ¡Listo, muchachos! ¡Vamos! Endry, hermano mío, ¿cómo estás? Víctor, me estoy esperando, la banda está lista Yo también estoy listo, vamos Vengan todos que comenzó El Big Show El Big Show Vengan todos que comenzó El Big Show El Big Show Bienvenidos al Big Show Yo soy José Luis Navarro Y les invito a conocer quién es nuestro invitado del día de hoy Hola, soy Gilberto Santa Rosa Y hoy voy a estar contando mi verdadera historia Aquí Gilberto Santa Rosa Cortés El Caballero de la Salsa Nació un 21 de agosto de 1962 En Santurce, Puerto Rico Yo nací un 21 de agosto de 1962 En la ciudad de, el sector de Santurce De la ciudad de San Juan de Puerto Rico Soy el de la mitad, el único varón Y perdónen mis hermanas que van a ver esto Que he consentido la casa porque mi madre siempre me consentió mucho Hijo de Gilberto Santa Rosa Ramírez Dibujante de planos de ingeniería Y Ana María Cortés Ella presentía que yo iba a tener futuro ahí Una carrera Ella hacía una historia que siempre se la quise creer A mí no me gusta repetirla Pero porque hablaba sobre mí Cuando ella estaba en cinta Una señora lo miró y le dijo Eso es un varón y va a ser alguien muy popular Entonces ella siempre se quedó con eso Y cada vez que pasaban cosas me decía La señora, la señora Y ella yo creo que lo entendió bien Y por eso es que ella disfrutaba Era mi mejor fanática y mi mayor crítica Comenzó su carrera desde la escuela Y a los 12 años formó su primera agrupación musical Estaba muy enamoradito de una muchacha de la clase Y entonces ella ni nada que ver Y entonces yo en mi ignorancia Me junté con un muchacho Igual de 6 años que tocaba la guitarra Y tenía un oído armónico muy desarrollado ya Venía de tradición de guitarras y probadores Y entonces él y yo nos encontramos en la escuela Y empezamos a hacer música Cuando llegué al segundo grado Ahí me di cuenta que la música podía servir para dos cosas Para una conquista Y para romper con mi timidez Porque yo era muy tímido entonces Y empecé a tratar de hacer una carrera musical desde muy temprano Dos años más tarde Grabo profesionalmente por primera vez con el maestro Mario Ortiz A los 24 años Debutó como solista dirigiendo su propia orquesta Con el apoyo de Combo Records Grabó cuatro discos Y se consolidó como una de las promesas de la salsa A finales del siglo XX Desde entonces y hasta el momento Tiene en su haber Más de 30 producciones discográficas Entre sus canciones más populares Se encuentran Conciencia Perdóname Vivir sin ella Sin voluntad Que alguien me diga Me volvieron a hablar de ella Conteo regresivo Qué manera de quererte Entre muchas otras En Venezuela Rompió todos los récords de taquillas En un concierto en el Teatro Teresa Carreño En el año 1998 Un momento histórico Un momento histórico que fue reconocido por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico Como una de las grabaciones más importantes del año También formó parte del homenaje a la orquesta Estrella Estefania Donde se reconoció el trabajo de Don Tite Curet Alonso y Celia Cruz En 1992 Nosotros tenemos un manager César Curio se llama Se le ocurrió la brillante idea de hacer un Un film con un cantante de Puerto Rico Que no sé Que no sé Ilberto Santa Rosa Bueno fuimos tal Concertamos la cita Y fuimos un Creo que fue un hotel en Puerto Rico Y entonces César Curio hace un A la presentación O sea, la homónica es lo que se acostumbra Pero mira, Ilberto Gustavo, es Ilberto Santa Rosa Él es tal, tal La nueva evolución El tipo que va a marcar Evolucionar con la música latina Con la salsa Este Ilberto le gustaba ¿No sigues con un exasco? Yo sé que en Huasco Te explico que tú Gana el tono y arranca Es una persona demasiado Oculta No se puede hablar con él El tipo es increíble Bueno, se establece una mitad Y vino Y grabamos Ya no eres tú Se hace el tema El tema es un palacio Y se acabó la carrera Óyame Te inviertas Esta canción ¿Cuándo fue que grabamos esta canción? ¿Cómo está la memoria tuya? En el 1992 ¿Qué dicen? Escuchen esto A Ilberto No lo conocían Ahora es Un venezolano más ¡Vuelta! 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 Ández Ya no eres tú Tu miras busca otra cosa Otros gestos, otra voz ¿Quién diría y no eres tú? Se nota que no eres tú La que entrega de mis cosas Todo ha cambiado una rosa ¿Quién diría y no eres tú? Ya no eres tú A lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios Un Grammy incluyendo Premio a la Excelencia Musical Y cinco Grammy Latino Yo he recibido cinco como En mi calidad, o sea, como producción Recibí uno como productor Lo le produje a la reina, a Milly Quesada Recibí uno Y recibí uno de carrera, recientemente Que de todo, sin querer menospreciar ninguno Ha sido uno de los más importantes Yo he sido un artista que nunca me he dejado llevar por los premios Pero fue interesante, importante para mí en el momento que llegó el primer gran El primer momento de todas las cosas de mi carrera para mí es muy especial Además es filántropo y apoya diversas causas sociales En fecha reciente fue investido como doctor honoris causa por la prestigiosa universidad especializada en música Berklee College Valió la pena Ana María Ana María Cortés fue mi madre Que en paz descanse Que junto a mi padre, Gilberto Santa Rosa Ramírez, aquí presente Me trajeron al mundo y me dieron una niñez y una adolescencia de ensueño En mi familia no hubo músicos Pero sí mucha música y muy buena Destacándose siempre la música popular Desde muy temprano descubrí mi afición por la música Y comencé a identificar mis héroes Fue en la escuela elemental mi primer contacto directo con la música Y donde a través de una gran educadora encontré lo que sería mi vocación Mi pasión y eventualmente mi oficio Ser un cantante de música popular Fui un niño aficionado y soñador Y apenas llegando a la adolescencia me convertí en un profesional Trabajando con alguno de los mejores músicos de mi país Cantar salsa, un género musical creado sobre la base de la música cubana Se convirtió en mi vehículo para desarrollar una carrera Y mi manera de ganarme la vida Y de hacer una vida Fue la música mi instrumento para crecer personal y profesionalmente Disciplina, compromiso, sensibilidad Relaciones interpersonales y hasta compasión Aprendí durante el desarrollo de mi carrera musical Aprendí a disfrutar y a respetar el talento de otros Desde los grandes hasta los aficionados Viví en carne propia el valor del trabajo en equipo Y la belleza de la música hecha con una buena mezcla de inspiración Sinergia A pesar de mis excelentes maestros Nunca pude ser el trompetista que quise ser Yo no soy un músico Yo soy un hombre de música Y como trompetista Como trompetista Soy un excelente cantante Cantando y haciendo música He pasado los últimos 56 años de mi vida Desde que nací en Puerto Rico Una isla del Caribe Que seguramente ustedes han escuchado nombrar muchas veces Por la cantidad increíble de talento musical Que ha salido de allí para el mundo Rodeado del amor de mi familia Y el apoyo de mi familia Y de los seguidores de la música que interpreto Construyendo una carrera intensa Divertida Y llena de satisfacciones Agradecido por todas las oportunidades Que esta industria Y toda la gente Que podría Amanecerme Nombrando aquí Me han dado Compositores Músicos Arreglistas Productores Gente de la industria En general Se han convertido en la familia extendida Y los colabores que aportan Su talento Para mantener Esta bendita carrera Que me mantiene vivo Y productivo En todos los años He visto como la música Científicamente Tiene poderes curativos Cambia la mente de las personas Tiene la fuerza De crear movimientos Políticos y sociales E incluso Ayuda A crear cambios sociales Al recibir la noticia De esta importante distinción Que se me otorga Llegaron todos los sentimientos juntos Sorpresa Agradecimiento Orgullo Nostalgia Honradísimo Que sea Esta escuela De música Berklee School of Music Una de las más prestigiosas Del mundo Y donde han salido Algunos de los mejores músicos De mi país Lo que El que me haga recipiente De tan alto honor A todos los que tuvieron que ver Muchas gracias Un gran amigo Me gusta Darle mérito A quien lo tiene Un gran amigo Que es un gran músico Se llama Pedro Silva Pero Es hoy día Propagandista médico Vende medicinas Cuando se enteró De este Homenaje Parafraseando O jugando con la palabra Doctor Me dijo lo siguiente Me dijo Son muchas las personas Que has aliviado La represión La presión alta Los dolores del cuerpo Y sobre todo Las memorias Con tus canciones Cuando Se aprenden las letras Para cantarlas Y eso Ningún doctor Puede hacerlo Echando la vista Hacia atrás Agradeciendo De todo corazón Y disfrutando Este momento En mi carrera Solo me resta decir Valió la pena Ana María Valió la pena En la actualidad Es considerado Uno de los máximos Exponentes De la salsa A nivel mundial Ha influenciado A varias generaciones De músicos Es un ícono De la cultura Puerto Riqueña Y un embajador De la salsa En el mundo Me dice el corazón Pero me brinda La conciencia Es un placer Para el Big Show Rendir homenaje Al caballero De la salsa Gilberto Santa Rosa ¿Quién te ¿Quién te incitó? ¿Quién fue responsable De ese De ese amor Ese cariño Esa inquietud Por la música? Mira En mi familia Nunca hubo músicos Pero siempre hubo Mucha música Y para la época Que yo me criaba En Puerto Rico Para los años 60 El ambiente De la música En Puerto Rico Siempre Puerto Rico Ha sido un país Muy musical Pero en aquel tiempo Para un niño como yo Todo lo que era La televisión La radio Y yo me crié En un barrio Que era muy musical También Entonces Yo tenía la dicha De ver Todas las semanas Todos los medios días Al Gran Combo De Puerto Rico Ok En una sesión En el programa Del mediodía Diaria Y para esa época Mi madre Trabajaba Como operaria De computadoras Y me cuidaban En casa De mi abuela Ok Mi abuela materna Y mi abuela materna Era una mujer Que le gustaba mucho Este tipo de música Entonces Yo tenía El Gran Combo Diario Y en el Tocadisco De mi abuela Pasaba lo mejor De este tipo de música Tito Rodríguez Tito Puente Machito Yoko Ritchie Rey Todo lo que era El movimiento De las diferentes épocas De este tipo de música Porque a ella le gustaba Este tipo de música Entonces yo Los boleros Los tríos De la guitarra Lo escuchaba En mi casa Y en casa de mi abuela Era Mambo Puro song Allá era Y entonces Para acabar De completar Este menú Mi tío menor Llegó Licenciado del ejército De los Estados Unidos Ok Y en lo que se ubicaba Pues realmente No tenía mucho que hacer Y qué pasaba Que el Gran Combo Tocaba De 12 a 12 y cuarto En la estación De televisión Ok De una a una y cuarto Tocaba En la estación De radio Entonces yo Hubo una época Que prácticamente Diario Tenía una dosis Doble de Gran Combo Entonces yo tenía El Gran Combo De 12 a 12 y cuarto De una a una y cuarto Y todos los discos Y toda la Toda la Los discos Bueno Todo Tiene que ver con 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 Mi contacto Con La música Direct Ok Fue en ese periodo De tiempo Y ahí fue que yo Mantente Entonces yo tenía Cuatro años No he llegado A la edad Imagínate Y entonces Y entonces Que eventualmente Llego A la escuela A los cinco años Mi primer Digamos que Mi primera Representación Artística No fue Cantar Fue Imitar Un dúo De De comedia Y a mí Me gustó El asunto Del aplauso Y entonces En el segundo Grado De la primaria Que yo Conozco Este amigo Que se llamó José Cruz Ok Cheito Le decíamos Nosotros Y él A esa edad Y a los seis años Tocaba guitarra Y podía Armonizar Lo decía Segunda Voz Imagínate Y entonces Él me empezó A acompañar Y yo Como un dúo Muy simpático Como un niño De seis años Cantando Canciones De adultos Claro Era peculiar Porque él Me enseñaba A mí Las canciones De los De los Tríos Y de los Trovadores Y yo Le enseñaba A él Las canciones De los Boleros De las Orquestas Ok Y ahí hicimos Un repertorio Muy simpático Para dos Muchachitos De seis años Y así Seguí En la escuela Hasta Los más o menos Diez o once años Que me encontré Con Don Periñón En la misma Cuadra Donde yo vivía Ok Nos hicimos Muy amigos Y además De eso De ser amigos Empezamos A encontrar Que teníamos Las mismas Inquietudes Musicales Curiosamente Él era el único Del barrio Que tenía Un instrumento De verdad Lo de Don Periñón Siempre fue La percusión Pero Pero él Si no tuvo Duda De una Y entonces Llegó Él llegó Ya yo Ya yo vivía En la cuadra Teníamos Yo tenía Un par de años Ya viviendo ahí Eso Eso era Allí en Santurce No Eso era En el área De Carolina Ok Que se llama Country Club Pero se llama Country Club No es el concepto Del Country Club Que ustedes Pueden entender En Latinoamérica Era Era un Concepto De De Residencia En un área Residencial Ok De 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 Clase Trabajadora Ok Y yo vivía Ahí ya Y entonces Llegó El muchacho Nuevo En la cuadra Nos hicimos Muy amigos Y empezamos A hablar Y yo noté Que él Tenía que No solamente Tenía inquietudes Sino que era Músico Ok Entonces Empezamos A nosotros A descargar A hacer Lo que llamamos Los rumbones Famosos Pero los rumbones De nosotros Eran Especiales Porque eran Con lata Y Y Bote de basura Y entonces Los carros De los vecinos Había uno Específico Que era el que nos gustaba A nosotros Para tocar El que tenía Mejor acústica Exacto Y el mejor Quinto Pero la rumba Se acababa Tan pronto Salía el dueño Cuando salía el dueño Claro Correcto Pero Ahí fuimos Haciendo amistad Y fuimos Desarrollándonos Y a veces También conocí Que el papá De Periñón Tenía una Colección de discos Espectacular Ok Y entonces Ahí nos reuníamos Escuchar música No sé qué Bueno Entre los muchachos Del barrio Organizamos un Grupito Pero el grupo Era pura percusión Y voces Y entonces Éramos Cuatro Y Para una navidad Del 73 Nunca se me olvidó En 1973 Nos pusimos de acuerdo Todos Y aquí en Puerto Rico Para esa época La tradición de Reyes Era muy fuerte Ok Entonces Bueno Para el día de Reyes Tú pides de regalo Una tumbadora Que me tocaba a mí El otro Pide un bongo La idea era armar La orquesta Exactamente Tú pides una maraca Que recuerdo Que recuerdo Que uno de los Un recuerdo bonito Este Uno de los De los integrantes Del grupo Era hermano De De una muchacha Que para la época Era novia De uno de los Trompetistas Del Gran Común Ok Y entonces Él vino cargando De Venezuela Con una maraca De pan con queso Por cierto De Venezuela Y se la regaló Era un artículo De lujo Entonces ya estaba El grupo Teníamos una tumbadora De verdad Un timbal de verdad Un bombo de verdad Una maraca De verdad Y no teníamos Una campana De verdad Pues la única Que teníamos Teníamos que pedírsela A un vecino Que nos hacía rogarle Cuando se ponía Tú sabes Interesante Pues No nos quería Prestar la campana Y había que hacer Este ruego Para que el próximo Y empezamos a tocar Piedecitas Así Así como Y cantábamos Y entonces Empezamos como A tomar el gusto De tener un grupo Tú sabes Y Y yo entré A los 11 años Yo entré A la escuela Libre de música De aquí de Puerto Rico Una escuela muy particular Donde tú estudias Tu currículo Regular Académico Y tu currículo Musical Ok Yo entré ahí A los 11 años Y entrando ahí Enseguida me puse A A A A A A A Relacionarme con Músicos De mi edad Estaban estudiando música Que algunos Partidos Y entonces En una ocasión Yo con mi grupito Con Periñón Haciendo ruido Una amiga Me fue a vender Un boleto Para Una rifa Porque ella era Candidata A la reina De los corazones Ok Y obviamente La reina De los corazones Ganaba La que más Dinero recogía Porque son las actividades Que se hacían Para los Para las Actividades Profundos Profundos Y yo le digo Chica ¿Por qué tú Estás vendiendo Eso Costaba 10 o 15 centavos ¿Por qué tú Estás vendiendo Esos números Que te va a dar Tanto trabajo ¿Por qué tú No haces una fiesta En tu casa El sábado Y mi orquesta Toca Y ella me dijo Oye no suena mal Y se fue Eso fue Recuerdo que fue Como un lunes Y en miércoles Llega ella Y me entrega Un Una promo O sea Un Un volante Un poster Como hacían vosotros Un Flyer Un volante Si Y me da Mi volante Y Y me dice Te seguí el consejo Mira voy a hacer la fiesta Y yo así ¿Y quién va a tocar? Y me dice Pues tu orquesta Tu orquesta Salgo yo corriendo Para allá Y le digo A Periñón 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 Tenemos un baile El sábado Y no tenemos Oquesta ninguna Y Imagínate esto Y entonces Organizamos un grupo En dos días Albre Que Constaba De ese grupo De percusión Le añadimos Al amigo mío Cheo Que te hablé Y que cantábamos Sí Él llegó tocando La guitarra Y cantando Teníamos Cuatro puertorriqueños Un amigo De Periñón De la escuela Un bajista Que hubo que Arrojarle a su padre Como tú no tienes idea Para que lo dejara tocar Con nosotros Para sacarle el permiso Sí Pero sobre todo Porque ya el muchacho Estaba tocando con grupos Por ahí Ok Ok Y nosotros Éramos Nadie Bueno Bueno pues finalmente Te contaba Que Antonio Nuestro querido Antonio Que para descansar Tocaba la trompeta Y la flauta De oído Imagínate Eso quiere decir Que a veces Las pegaba Y a veces Él pensaba Que sí Pero no Entonces Así debutamos Nosotros En Un sábado En la casa De mi amiga Ok Montamos un repertorio Acuérdate que Antes los bailes Eran de tres tandas Claro Tres sets Entonces tuvimos Que meterle Las tres tandas Bueno A puro cover Tú sabes Pero Ahí empezamos El grupo Nos gustó Tener un grupo Y empezamos A desarrollar Ya para ese momento Disculpa que te interrumpa Gilberto Ya para ese momento Ya tú estabas claro Que lo tuyo Era cantar Aunque sé que también Tú te llamas Un percusionista Frustrado Porque A lo mejor No hiciste carrera Como un percusionista Serio Por decirlo De alguna forma Pero tienes Unos muy buenos Conocimientos De la percusión Y una muestra De ello Es el grupo Al revés Pero ya para ese momento Estabas cantando Y ya tú Ya tú estabas claro Que tenías talento Para eso Y habías decidido Que era el canto Sí Ya yo cantaba Y además Honestamente El trabajo De cantar Y de tocar La tumbadora Ya no me estaba Gustando tanto Tú sabes Primero porque Era mucho trabajo Y segundo Porque me gustaba Más estar al frente Con micrófono Y tú sabes Entonces Empezamos En el grupito Salimos Aidosos De esa De esa Fiesta Y Nos empezamos A entusiasmar Entonces Empezamos A tomar Un poco Más En serio Ensayar Montar Y los padres De nosotros Padres De Periñón Y el mío Ok Se dieron cuenta Que Estábamos Muy entusiasmados Y entonces Se metieron Y organizaron El grupo Yo Empecé a buscar Entre Periñón Y yo Empezamos a buscar Músicos De la edad De nosotros Y Y organizamos Un grupo Tú sabes Más 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 Formal Ok Ya había Trompetas Ya había Eran dos trompetas Un trombón Un Salsofón Tenor Y Tenemos El cuatro No tenemos Piano El bajo Y la percusión Completa Y dos amigos Míos Que hacían coro Ok Y ahí Empezamos Hasta que Empezaron A aparecer Las sientes Y las cosas Con esa agrupación Me imagino Que tuviste Tu primer Pago Serio Como músico ¿Cuál era el nombre De esa agrupación? La primera El grupo Se llamó La orquesta La evolución 75 Pues Con la evolución 75 Empezamos a ser Ruido Pero para Aquella época Aquí en Puerto Rico Había una Federación de músicos Un sindicato Ok Que tú tenías Que era obligatorio Tú pertenecer Al Estar inscrito Y nosotros Los muchachitos Y yo recuerdo Con Ahora con simpatía En aquel momento Con mucha angustia Que Que había unos delegados Que entraban A verificar Si tú estabas Y entonces A nosotros Nos agarraban Agarra Carnés Y nada Hasta que dijimos No tenemos que Hacer una Sacrificio Una cuestión seria Y fuimos todos A hacernos Miembros de la Federación de músicos Y cuando fuimos A inscribir el grupo Dijeron No Aquí hay una evolución No se pueden llamar Evolución Ok Y Periñón Dijeron No pues Vamos a ponerle potencia Y la orquesta De ahí en adelante Se llamó Orquesta de potencia Siempre tuviste El apoyo de tus padres A la hora De hacer música De estos primeros pasos Y esta inquietud musical Fue bien interesante Porque La contestación Es sí Y Y para mí Fue vital Y había problemas En la casa Porque todavía Quedaba el estigma De que los artistas Se morían de hambre Es una Una Profesión seria Y Yo gracias a Dios Tuve la dicha De que mi familia Se dio cuenta Que yo Tenía una vocación Genuina Y me apoyaron Y eso a mí Eso fue lo que Me impulsó a mí Para seguir la carrera Hay dos anécdotas simpáticas La primera es que Ellos a menudo Se me presentaban En los lugares Cuando terminaba El show Tienes que hacer aquí Estamos aquí Desde el principio Lo que pasa es que No queríamos Y mi papá Usualmente Le gustaba Ir a los lugares Y ver Y entonces aquí Tú sabes que hubo una Y aprovecho Para aclararlo Aquí hubo una En una época Se creó Como una Especia de rivalidad Entre Mere Y yo Cosa que nunca Existió Que no era Simplemente Tú sabes La personalidad De Cano Y toda la cosa Pero nunca Existió Tal rivalidad Y mi papá Conoce a Cano Desde que era muchachito El Cano me debe Llevar a mí Que se yo Uno o dos años Pero Pero mi papá Conoce a Cano Desde que era muchachito Y entonces El Cano Aprovechando Con la chispa Que él tiene Mi papá Le gustaba Ir a ver A Cano Entonces Se le aparecía En los sitios Y mi papá Y el Cano Alcanzaba a verlo Y decía Mira Pero tú veas Que el dueño Soy yo Que mira Que el papá De Gilberto Viene a verme Mi papá Siempre Siempre le gustó Estar Y Nunca le gustó Estar A los dos Mi madre También Lo acompañaba Nunca le gustó Disfrutar Del privilegio De Bueno Ser el papá De la artista Que se presentaba Esa noche Ellos Ellos iban Si Si yo trabajaba En una sala De conciertos Y a ellos Les gustaba sentarse A ver Yo cuando hice Mi temporada De Bellas Artes Era la más simpática Porque mi mamá Iba a los Seis shows A los siete shows Y yo le decía Mamá Pero vete a casa Tranquila Y te vas a ver El mismo show Y yo le decía No me voy Quiero ver Como reacciona El público de hoy Versus el de ayer Y me veía Y me Me señalaba cosas Me decía Mira esto No lo hagas Porque no funciona O aquello que hiciste No me gustó O que bien te quedó Tal cosa Y eso es de principio Y le agradezco Mucho el hecho De que haya tenido Esa Ese atrevimiento Contigo Y ellos tenían Mucho agradecimiento Igual que yo Por Venezuela Gilberto ¿Cuál fue Esa primera agrupación No digamos importante Porque el trabajo Siempre es importante Pero cuál fue Esa agrupación Esa primera agrupación De renombre Que te dio La oportunidad De pertenecer A sus filas Bueno Yo pasé Como tú sabes Que yo grabé Con Mario T Pero no canté Con el orquesta Mario T Lo que está La grande Fue importante En su momento Pero obviamente El nombre Que más resonaba De los primeros Que yo Fue tome Olivencia Cuando yo entré Con la orquesta De Olivencia Yo tenía 16 años Entonces De hecho Yo a todo el mundo Le digo En broma Y en serio Que yo me gané El trabajo De Olivencia No por el talento Sino por mi memoria Y mi repertorio Porque yo me sabía Todas Te las sabías todas Y en un momento Fíjate Que es curioso Yo fui a cantar Con Mario Antis Por primera vez Aquí hubo un evento Que se recuerda Quizás no recuerden mucho Pero aquí hubo Una huelga de músicos Puerto Rico Y dentro de las Manifestaciones Las manifestaciones De los músicos Se terminaban siempre Con un concierto Entonces hicieron Una semana entera Y el domingo Hicieron un gran bailable Que tocaron Muchísimas orquestas Para Reconectar fondos Ese fue el único día Que yo canté Con Mario Ortiz Imagínate Justo detrás Del orquesto De Mario Ortiz Le tocaba el turno A Don Olivencia Y Se me acercó Un compadre De Olivencia Que a la vez Era un Benefactor De la orquesta Que tenemos nosotros De la orquesta potencia Nos conocía muy bien A nosotros De muchachitos Y le dice El compadre Olivencia Simón Pérez Que era el cantante Que yo amigo muchísimo También No había llegado Y Tommy no quería Perder su turno De tocar Porque hay muchísimas Y el compadre De Olivencia Dice Mira ahí está Gilbertito Que te puede resolver Ese problema Y Olivencia Vino a secar Y me dice Mira tú puedes Cantar aquí Con nosotros Este set Solo Sí con mucho gusto Y me dice Que podemos tocar Y le dice Que tú quieres Que tú quieres Lánzate Lánzate Y canté Cercer con ellos Estaba Paquito Guzmán Y el hombre pues Le gustó Lo que yo hice ahí Y un par de semanas después Yo estaba bailando En una fiesta De mi De mi escuela Tu graduación De tu promoción Mejor dicho Era Era Si no rico No mal Era Diciembre Porque Era el baile De navidad Yo estoy bailando Y Era Aparecía una película Llegaron dos personas Buscando Le tocaban a la gente En el hombro Tú eres Gilberto No tú no eres Gilberto Hasta que me consiguieron A mí Tú eres Gilberto Y yo sí Para servirles Ok mira Olivencia está En un lugar aquí Que me quedaba 15 o 20 minutos Necesitamos que llegues Allí en media hora No se preocupe Yo tenía 16 años Y no pongo cantar Claro Y fui Ese sábado Y trabajé con Olivencia Y el martes Tómeme Entonces me propuso Que me quedara con la orquesta Porque ya Simón No iba a estar Más con la orquesta Y esa fue la primera orquesta Que digamos Aunque tengo que decirte Que yo pertenecía Al Puerto Rico All Stars En el interín De la orquesta La Grande Y de Ok Y con esa ¿Cuánto tiempo Estuviste con Con Tommy? Con Tommy Estuve dos años Y medio Dos años y medio Aprendí muchísimo Una experiencia Que a mí me encantó tener Tengo que decirte también Todo esto pasó a la vez Aquí había un ambiente De música Y un movimiento Que es increíble Y Y a mí me hicieron La oferta Los dos a la vez Willy Rosario Ok Y Tommy Olivencia Y Tommy Olivencia Pero yo decidí Me con Tommy Porque yo quería grabar Y hacía dos años Que yo no grababa Entonces Me gustaría volver a grabar Olivencia estaba esperando Por un cantante Para terminar el disco Willy se tardaba Como un año más En grabar Ok Y para decidirme Con Olivencia Y Y el hecho De estar allí Paquito Guzmán También Inclinó un poquito La balanza Hacia Tommy Sí Porque yo Siempre fui fanático De Paco Y entonces Veme al lado Acuérdate también Willy tenía Tres cantantes Aquí Claro No Y Paquito Te digo Yo todavía Siempre le guardo Muchos cariños Y agradecimientos Porque Paquito Es una estrella Total Y yo era un muchachito Y yo llegué ahí Y me trató Como si yo fuera un igual Me protegió Siempre me acuerdo Que siempre me protegía mucho Como Como Yo entré a esa organización Perdón Yo entré en diciembre Yo entré en mayo Ok Y para esa época Era Aquí el trabajo Era increíble No dio tiempo Enseñar O sea Llegaste y sobre la marcha Te montaste con el repertorio Y empezaste a trabajar Y en una En un itinerario Fuertísimo Tú sabes Eso era A diario Se tocaba todos los días E inclusive Para los fines de semana Se doblaba Y hasta se triplicaba Como te dije ya En bailes de tres Y entonces yo Con Paquito Guzmán al lado Que era un monstruo Claro Esta banda Y 16 años La primerísima Y yo ahí La primerísima de Puerto Rico Fue tremenda escuela Para mí Estuve dos años y medio Y a los dos años y medio Recibí la oferta De Willy Rosario La contraoferta Y yo dije Bueno Ya esta no me la pierdo Yo para la época También La banda estaba Un poquito ya en baja Yo quiso Escogir La mejor parte La última Buena parte De Olivencia De esa época Ok Este empezó A declinar la cosa Paquito se hizo Solista Que ahí entonces Paquito empieza a tener Éxito como solista Con salsa Porque ya la había hecho ¿Te acuerdas? A la temporada Del disco Como bolerista Claro Increíble Esa mujer Y todas aquellas cosas Paquito se fue Para la luna Y entonces Paquito empezó A hacer cosas Con nosotros Pero finalmente Se dio cuenta Que era Era hora De volar En su propia sala Se va Paco Y yo me quedo Que entra Carlos Alexis Ok Empezamos a trabajar Pero la oferta No trabajaba mucho Empezó la cosa Y yo me di cuenta Que había que Moverse Que ahí llega La orquesta De Willy Yo me voy Y entra Nada más y nada menos Que Frankie Rodríguez A la orquesta De Olivencia Que ya tú sabes Lo demás Historia Todo lo que pasó Como esa combinación Se encargó De De levantar la orquesta De levantarla Totalmente Totalmente Y a mí me fue muy bien Claro Bueno Gilberto Ya estamos Con Willy Ya estamos Con Willy Rosario La banda Que deleita Una disciplina Una Una metodología De trabajar De trabajar Muy diferente A lo que quizás Estabas acostumbrado Con otras agrupaciones Que tan fácil Que tan difícil Era Era trabajar Con Willy Bueno Antes de contestarte Eso voy a decirte Algo que es muy importante No quiero Eh Saltar O no mencionar Dejarse mencionar Eh Mi Mi paso Por la orquesta La grande De José Canales Por dos razones La primera Porque fue Una orquesta Que yo de verdad Me Me dieron una oportunidad Muy buena Pude grabar otra vez Y fue mi primer viaje A Nueva York En un ambiente Espectacular De música Ahí me reencontré Con Elías López Elías López Para mí fue Mario T. Era mi papá Elías López Era como mi Tutor Ok Siempre lo destaco Porque me ayudó Muchísimo Mientras yo estuve Cerca de él Eh Volviendo a Willy Yo venía De una orquesta Donde a mí me encantaba La orquesta Olivencia Pero realmente En la química Musical Yo la encontré Con la orquesta De Willy O sea Cuando yo entré En la orquesta De Willy Me di cuenta Que yo Yo encajaba Mejor Con la orquesta De Willy Se adaptaba Más a tu estilo Se adaptaba Más a mi estilo Inclusive Me ayudó A desarrollarlo Ahora te tengo Que confesar Que los primeros bailes Yo sentía Que esa orquesta Me iba a pasar Por encima Porque aquella cosa Era una orquesta Muy fuerte Es que esas cuatro Esas cuatro trompetas Un barítono Era un sonido Completamente diferente A las otras cosas Que el señor Era una base Rítmica increíble A la orquesta Le hicieron Una orquesta Muy buena Claro Pero cuando yo empecé Con la orquesta De Willy Que curiosamente Terminé un martes En una fiesta patronal Aquí en Puerto Rico En el pueblo De Bayamón Ok El miércoles En la misma fiesta Con la orquesta De Willy Imagínate tú Al día siguiente Al día siguiente Con otros informes De entrada Yo siempre fui Muy disciplinado Porque yo siempre Me adapté mucho Porque yo me di cuenta De muchachito Que si yo no Le entraba la disciplina Me iba a quedar afuera Eso no se me hizo Nada difícil El trabajo de Willy Si era muy fuerte Era un trabajo muy fuerte A pesar de que Habíamos tres cantantes La Bob de Concepción Tony Vega Y yo Era un trabajo fuerte Y se sentía Tú sabes Entonces los primeros bailes Eran un gran reto Hasta que fuimos a grabar Por primera vez Willy me dijo Mira Tú fuiste el último En entrar Tú puedes grabar Una canción Y no, no hay problema Yo quería estar En el grupo Y me dieron una canción De Titecurea Que se llama El Antifaz Ok Entonces cuando Llegamos a Llegamos a A la grabación Al estudio A la grabación Había una canción Que se llama La Amistad Claro Que todavía está En tu repertorio Exactamente La Amistad Tenía la peculiaridad De que Los pregones Las impulsaciones De los zoneos A veces O los zoneos Son de cuatro compases O son de ocho compases O son de ocho Este es de seis De seis Entonces los dos cantantes Miraron a Tony miró a Bobby Bobby miró a Tony Y dijo Dale esa al nuevo Que el nuevo Que resuelva Y me dieron ese número Y nadie lo quería cantar Y entonces me lo dieron a mí Y me dijo Bueno Y yo con el hambre Que tenía Claro De seis De tres también Si no te quedaba ese flu Tú te lo ibas a botonar Igualito Como quiera O le hacían Un tijeretazo atrás O lo que fue Bueno Así grabé la mitad Entonces me dieron La oportunidad De grabar dos canciones Y ahí empezamos A trabajar Con Willy Willy Aquí había una O sea Aquí había un taller De trabajo Impresionante A veces yo hablo Con los muchachos Y les cuento Y ellos me miran Como que Yo creo que este viejito Nos está mintiendo Porque Tú no podías creer El volumen de trabajo Y cómo se trabajaba Sí Y entonces Con lo que este Willy Aprendí De disciplina De musicalidad De Creo que este Willy Yo me pulí En el asunto este De las improvisaciones Porque Willy Willy dejaba Trabajar a todo el mundo Tenía que ganarse Su sueldo Bien ganado Sí señor Y entonces Este Ahí duré Cinco años Cinco años Hasta que entonces Me decidí A Hacer carrera Como solista Que era más o menos Lo que yo tenía pensado Desde el principio Lo que pasa es que yo Quería Pasar por orquesta Teniendo experiencia Y entonces Eventualmente Lanzé a mí Como solista Y pensé Un día Un buen día Y yo creo que Este es el momento Y así lo hice Ya tú te habías Decidido A lanzarte Como solista A tener tu orquesta Ser el dueño De tu tienda ¿Por qué En esas dos primeras Producciones Alex de Castro También participa Como cantante De algunos temas Cuando no es muy peculiar Que suceda Algo como eso Yo era un cantante Que tenía una orquesta Que tenía un cantante Parece un trabalengua Sí señor Sencillo Yo a principio Yo creé Gilberto Santaro Y su orquesta Porque yo quería Tener una orquesta Ok La figura Era Yo quería tener Una figura Colectiva Ok Y soy honesto Yo no quería Sonar Como el gran combo De Puerto Rico Pero yo quería Tener un modelo Parecido Administrativamente Hablando Y Artísticamente Hablando Yo quería tener Un grupo A mí me gustan Los grupos Me gustan Yo aliso Había visto Con mi madre Miranda Y con Nelson González Ok Y yo dije Caramba Ese señor Con esa voz Muchachos Éramos muchachos Todos Tiene una voz fuerte Me pueden ayudar A mí Para cantar Y nos fui a ver A la universidad De Puerto Rico Me acuerdo Él estaba estudiando Ahí Y le hablé Por eso Pero la razón Por la cual Yo quería Tener un cantante Era por eso Porque yo veía Una figura Colectiva De hecho Siempre El movimiento Fue ese Y luego En el camino Pues a los 10 años De tener una orquesta Me di cuenta Que ya estaba Había cumplido Con tener una orquesta Y como yo No le encontré Nunca un nombre A la orquesta Ok Le puse Gilberto Santoro A su orquesta Pues Era inevitable Que la gente Tú sabes La atención Y tú te destacaras Más Porque esa es Claro Cuando tú eres El líder De una orquesta Este Y también Sin querer Porque siempre he dicho Sin querer Nosotros vivimos El cambio Y modestia aparte Creamos Una época Donde los cantantes Se convirtieron En la figura principal Yo siempre he dicho Que Nosotros salimos Todo el mundo salió A buscarse la vida Hay nadie No hubo una cumbre Donde Frankie Ruiz O Santiago O Tito Nieves O Alberto Dijeran Vamos a hacer esto Para crearnos Si ustedes trabajaron Y labraron Lo que han logrado Ahí se dio Un momento Que coincidió Con el cambio En la música Coincidió Con el cambio En el gusto De la gente Y de momento Entonces empezamos A surgir nosotros Que éramos los muchachitos Como me dijiste ahorita Que dice La generación La generación del presente Del presente Éramos nosotros En aquel entonces Fuimos la generación Del presente Sufrimos un montón De críticas Y de De esas cosas Que hoy en día Uno te da Tan ganas de reír Pero Pero en aquel tiempo La crítica Siempre va a existir Siempre Siempre Y fue muy interesante El proceso Y en el camino Inclusive Yo te puedo decir Yo Alterné Con Eddie Santiago Cuando Cuando Chaney Estaba con Aunque este Will O sea Que ni siquiera Teníamos una relación Cercana Luego Cambió todo Tito Yo recuerdo a Tito La primera vez Que yo fui a Nueva York Que él fue el que me dijo Oye Y me tocó la ruta O sea Oye Tito Nígame Con los Él estaba con el clásico Me imagino Estaba con el clásico José Alberto Fue el primero de nosotros Que se tiró solo Ok Pero Todo eso pasó por ahí Tú sabes Hoy salió Eddie Mañana Franky De Puerto Rico Franky fue el primero Que salió Y Después lo de Me acuerdo De Eddie Eddie llegó con un tsunami Y así Se quedó con todo Se acabó con todo Sí señor Yo tenía Una orquesta En Puerto Rico Yo tenía otro concepto Yo tenía orquesta Yo tenía otro tipo De música Y para mi Para mi ventaja Los muchachos Se internacionalizaron rápido Claro Y se pegó En todas partes Eddie Y te cuento Entonces como Él dice Me dejaron esto Para mí solo Porque yo era El único que estaba Y así empezó El taller aquí Maestro En más de una oportunidad Usted ha comentado Lo importante que ha sido Venezuela En la carrera De Gilberto Santa Rosa Porque El primer país Que le abrió las puertas A su trabajo Como solita Fue Venezuela Pero mi pregunta Va más enfocada A la importancia De la música Venezolana A sabiendas Que usted Es un Un estudioso De la música Investigador Aparte de cantante Sonero Y artista Que tanta importancia Que retroalimentación Ha tenido la música Venezolana Los artistas Venezolanos En la carrera Y en la música De Gilberto Recuerda que la música Venezolana es muy rica Porque la música Venezolana tiene Tiene todo el asunto Armónico De la cuerda Tiene el asunto Llanero Que es espectacular Y tiene El asunto negro Que viene Con todos Los tambores Y el ritmo Y además A eso añade La idiosincrasia Del venezolano Que es Naturalmente Muy musical Yo empecé A escuchar Música Venezolana Yo le hice Este señalamiento Cariñoso A los muchachos De Guapo En una ocasión Y lo voy A expandir A mis hermanos Lo hago Con el mayor De los respetos Quizás Fueron En el camino Un poco Egoístas Con su música Yo siempre sentí Que la música Venezolana No salió De Venezuela Como debió Haber salido De todos Los géneros Y la La propuesta Fíjate que Alemaro Romero Tuvo una propuesta Espectacular En su tiempo Y fue una propuesta Que Que llegó Hasta cierto Hasta cierto nivel Y luego No se difundió Más por acá Y de ahí Te puedo hacer Una Una lista larga Grandísima Pero El sabor Natural De la música Venezolana Lo interesante Tú te metes En esa música Llanera Para empezar Rímicamente Mi respeto O sea Yo recuerdo Que fuimos A hacer una grabación Y yo No encontré El uno Y yo decía Pero No es Esta baila Todo eso Estudiarlo Como lo estudio Yo Que no soy Música Yo lo estudio De oído De oído Te ayuda Como no A la interpretación Te ayuda Al asunto Rítmico El contrapunteo Que a mi me encanta El asunto De la improvisación Yo No he conocido Yo No he conocido Si hay otro Ok Yo no he conocido Una forma Más difícil De improvisar Que esa De improvisar Que el contrapunteo He encontrado Grandes Improvisadores En Latinoamérica En el Caribe Los cubanos Son una cosa Del otro mundo En términos De la poesía Pero el contrapunteo Por su Estructura Rítmica Tú tienes que Tener una agilidad Increíble Y de ahí Nos metemos Y entonces Te metes Para todo La que es la música Romántica O sea Igual De grande Que es el territorio Venezolano Así de amplio Es El repertorio De música Venezolana Y yo Como soy un amante De la música Latinoamericana En general Y tuve Este Este vínculo Con Venezuela Tan cercano Pues yo tenía que Entrarle Escuchar Te cuento Dos anécdotas Rápidas Seguro En un periódico Me preguntaron Que 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 De qué Compositor Venezolano Me gustaría Interpretar Algo Yo Dije A mí me gustaría Cantarle algo A Mato Aldemaro Romero Porque yo Grabé una canción Aldemaro Romero Pero la grabé Le hice una versión De un disco Que saqué Ok Estaba yo En el hotel Salió una entrevista Y yo estaba En el hotel Y me llamó La secretaria De Mato Romero Invitándome A desayunar Un domingo En la mañana Imagínese Y le dije Bueno Dígale a Mato Romero Que él puede venir Cuando quiera Porque ya yo Estoy sentado En la mesa Esperándolo Tuve la dicha De conocerlo Vino Él fue muy amable Conmigo Y me regaló Un cancionero Que guardo Me dijo Estas son las canciones Que yo escribí Ok Escoja la que usted Quiere De ahí Yo le dije Pero Mato Como esto De que ella escribió Usted está todavía Productivo Ya yo escribí Las canciones Que escribí Yo ahora hago Música Clásica Que era lo que Hacía al final Si señor Y tuve esa dicha En otra ocasión Estando en En temporada En Teresa Carreño Cuando hicimos El salsa El salsa Sinfónica Claro Un sábado En la tarde Que nunca se me olvidará Me llamó Me llaman De la recepción Del hotel Y me dice Gilberto Aquí está el tío Simón Que quiere verte Y yo dije ¿Usted está hablando Cielo? Si No me está sentado Ahí abajo Quiere verte Yo bajé Y ahí estuve Un rato Con el tío Simón Me invitó A una grabación Que eventualmente Se hizo Ese fue el día Que cantó con usted Ahí en el En el teatro Eso fue el sábado En la tarde Me dijo Mañana domingo Voy a ir a verte Al concierto Y yo pensé El maestro Quiere ser amable ¿Quién te dice Que el domingo Vamos a hacer el matinee Y me dicen El maestro Simón Díaz Está sentado ahí De temprano Entonces yo tuve La osadía De invitarlo A cantar Y él Claro Y él Vino Y cantamos Yo no sé Yo no sé Si tengo Alcance A ver No sé si ve Claro Ahí está Un poquito más arriba Ahí está Exactamente Ahí está Ahí está La ocasión En el teatro Teresa Carreño Esa es una De las Múltiples fotos Que tengo De ese momento Y es un gran orgullo Para mí Haber compartido Ese racismo Con el maestro Simón Díaz Que además Era simpaticísimo Y además Era una figura Colosal De la música Latinoamericana Así que gracias Por este tiempo Y a todos los que Estuvieron con nosotros Aquí Siempre para mí Venezuela Es buena noticia Yo poder Comunicarme con ustedes ¿Qué les pareció? Esperamos que lo hayan Disfrutado Y desde ya Estamos trabajando En nuestro próximo Big Show Uno, 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 uno Uno, 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 uno Eyo, que sí Venga todos Que ya llego Por ahí va Eyo, que sí Al aire Al aire Pero ¿Dónde está Víctor? Ya tengo lista la banda Ya tengo Víctor Víctor Allá Allá viene Víctor Con Yosdani Listo, muchachos Vamos Víctor, hermano mío ¿Cómo estás? Víctor Estoy esperando La banda está lista Yo también estoy listo Vamos Vengan todos Que comenzó El Big Show El Big Show Vengan todos Que comenzó El Big Show El Big Show No, no, no